Hola amigos de Casa Daniela, ¿qué tal? Ya es lunes y ya sabéis que suelo presentar el queso de la semana. Lo que pasa es que esta semana es especial, sabéis que es la semana del free guy. No es que lo pronuncie mal, es que no me gusta escuchar la palabrita. Ya la he escuchado tantísimas veces que prefiero pronunciarla mal. Bueno, el caso es que, bueno, como sabéis, todas las grandes superficies, las grandes multinacionales, nos están machacando ahí con grandes ofertas y bueno, los que somos un negocio pequeñito, pues tampoco podemos quedarnos atrás. De algún modo, tenemos también que aprovechar este momento y ofreceros cosas interesantes. Y nosotros, nuestros lotes de quesos de Casa Daniela, los vamos a descontar. Pero no solo los vamos a descontar, sino que vamos a dar lo que nos da nadie de los grandes. Y es que, durante esta semana te beneficias del descuento, pero lo recoges y lo pagas después, si quieres. Es decir, que no tienes que pagarlo ahora, que no lo pagarás después. Y lo vienes a recoger después, claro. Mira, tenéis hasta el 17 de diciembre para recoger los lotes que encargáis esta semana. Es decir, os beneficiáis del descuento y encima no lo pagáis hasta que os interese, que es cuando vengáis a recogerlo de aquí al 17 de diciembre. Pues nada, lotes de Casa Daniela en la semana del Free Day. ¡Vamos al lío! ¡Que váyate la hora que nos queda! ¡Hasta luego!